Bienvenidos. Vamos a continuar con las sesiones de la tarde, principalmente con investigaciones sobre la muerte. Ahora le vamos a dar la palabra a Freddy Quiroa, quien nos va a presentar su trabajo, La vida después de la muerte, entierros en la Catedral de Huehuetenango. Freddy, por favor. Muy buenas tardes. Bienvenidos al cuarto día y la jornada vespertina de este 35 simposio de investigaciones arqueológicas. Agradezco el espacio y pues hoy tengo el agrado de presentarles las investigaciones arqueológicas que realizamos en la Catedral de Huehuetenango, específicamente lo que respecta a los entierros identificados dentro del santuario. A finales del siglo XIX, la actual Catedral de Huehuetenango estaba siendo construida en sustitución y a poca distancia del antiguo templo que había servido para el adoctrinamiento y la administración espiritual de la población mam del norte durante los tres siglos anteriores. Bajo la encomienda de la Orden de la Merced, Nuestra Señora de Concepción se estableció como la patrona de este pueblo principal, cabecera de curato, desde la época colonial en el corazón del señorío mam. Promulgado el dogma de la Inmaculada en 1854, la Inmaculada Concepción de María de Huehuetenango era merecedora de un nuevo templo iniciando su construcción en 1867, siendo finalizada un par de años después de la revolución de 1871. La construcción del nuevo templo se desarrolló paralela a una época convulsa de transición política en Guatemala y a las puertas de la revolución liberal sus cimientos fueron trazados en el terreno que pudo haber ocupado el camposanto de la edificación anterior, sobre los restos humanos de sus antiguos feligreses de origen mam. La aseveración de este párrafo confirma una de las leyendas huehuetecas que habla de la existencia de un cementerio antiguo debajo del santuario. Las evidencias arqueológicas confirman esta proposición. Luego de sobrevivir a los daños causados por los terremotos de 1902 y 1976, en septiembre del 2017 la parroquia de la Inmaculada Concepción vuelve a sufrir daños estructurales graves por movimientos sísmicos dejándola inhabitable. Es así que el Congreso Parroquial junto al Comité Pro Restauración de la Catedral crean un plan de restauración para reforzar las columnas de mampostería con columnas de concreto armado en su interior. Considerando esto, durante enero del 2019 el proyecto de salvamento arqueológico en la Catedral de Huehuetenango realizó excavaciones de sondeo en el área en donde serían ubicadas los cimientos de las nuevas columnas. Los resultados generales han sido presentados en otra ponencia en este mismo simposio titulada Antiguas Construcciones y Hallazgos Históricos en la Catedral de Huehuetenango. Las siguientes líneas estarán enfocadas en el análisis e interpretación del contexto arqueológico e histórico de la construcción de la Catedral y su relación con los entierros identificados en excavación, la idea de la vida después de la muerte y el templo como el punto de conexión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el ser humano. En este sentido, se busca valorar los hallazgos arqueológicos como fuentes primarias de información para la interpretación histórica, más allá de ser simples piezas o estructuras a exhibir, la evidencia arqueológica nos obliga a comprometernos con la construcción de la memoria histórica y la identidad de los pueblos que habitan el actual país de Guatemala. Las excavaciones arqueológicas en Catedral de Huehuetenango nos presentaron importantes hallazgos relacionados al antiguo templo de Nuestra Señora de Concepción y a la posible ubicación del Camposanto, encontrando una gran cantidad de entierros debajo de la actual Catedral con material asociado de la época colonial. Es sabido que el convento colonial se ubicaba a un costado de la Catedral en el espacio que ocupa la actual Escuela de Niñas Número 1. Debido a esto, es necesario comprender que los cimientos del edificio antiguo, el cual fue demolido en los primeros años del siglo XX, se encuentran sepultados debajo de las instalaciones de la institución académica y que el espacio que ocupa la actual Catedral correspondía a su lado norte. Fuentes y Guzmán nos brinda una descripción del antiguo templo de Nuestra Señora de Concepción de Huehuetenango, acercándonos a la realidad material del edificio durante el siglo XVII, diciendo que, y abro cita, la fábrica elegante de su templo se levanta en buenos fundamentos a cubrir su techumbre de artesón, se considera aún para mayor población muy suficiente, con el adorno de retablo muy pulido y muy costoso en su escultura y el adorno, y muy excelentes colaterales de cofradías y en el arreo de sacristía y sus altares, sino muy rico y abundante, no es escaso el tesoro de su erario. Podemos pensar en una construcción con las características típicas de los edificios construidos en las tierras altas de Guatemala a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, posiblemente con muros de mampostería que sostuvieran el artesonado y resguardaran sus pulidos retablos. Respecto a sus alrededores, las calles circundantes no contaban con empedrados a lo largo de la época colonial, por lo que el terreno era de muy malo y gredoso suelo, difícil de transitar en invierno. Las excavaciones demostraron que el terreno ubicado alrededor del antiguo templo era un espacio abierto, sin algún tipo de apisonado o empedrado, pues al construir la nueva catedral se realizó una nivelación sobre un estrato de humus. Al este de la nave central de la catedral actual, es decir, cercano al altar o lugar santísimo, se encontró una plataforma de piedra canteada, con apisonado de barro quemado, infiriendo que sobre el lugar se realizaban actividades en las que la superficie estaba siendo expuesta al constante contacto con el fuego. Sostenía una construcción posiblemente de material perecedero, encontrando agujeros para columnas de madera. Esta se ubicaba al norte del antiguo templo, cumpliendo alguna función secundaria para la parroquia. Durante el proceso de excavación de esta estructura, no fue posible aclarar su función. Sin embargo, sí se pudo observar que a sus alrededores se encontraba una gran cantidad de entierros datados para la época colonial y época republicana. Corresponden estos entierros al cementerio del antiguo convento de Huehuetenango o Camposanto, como se le denominaba a lo largo del territorio guatemalteco. Hay suficientes ejemplos de proyectos de excavación arqueológica alrededor o dentro de iglesias católicas, como lo es el caso de San Pedro Zacatepeque, la iglesia de la Santísima Trinidad de la Ciudad de Chiquimula, la Plaza Central de Santa María de Jesús, la Plaza Central de San Martín, Gilotepeques en Chimaltenango, entre otros, que nos ubican temporal y materialmente dentro de la época colonial. La construcción presenta una evidente técnica de elaboración prehispánica relacionado a un contexto religioso y mortuorio, construida con rocas bien canteadas y alineadas, muy diferente a los típicos muros de mampostería de la arquitectura colonial, en el que se acomodaban grandes piedras sin tallar de diferentes formas y tamaños, perfilando los muros con barro, ladríos y mezclón. Fueron los mismos MAMES quienes erigieron dicha construcción siguiendo las técnicas regionales conocidas desde la antigüedad, en la que se elaboraban plataformas de piedra tallada para sostener construcciones de adobe o bajareque, justo como se puede observar en la antigua capital del señorío MAMESACULEU y en sitios como Quensanto o en Chiantla Viejo, sitios de la propia región de Huehuetenango. De hecho, la arquitectura prehispánica nunca estuvo desligada a patrones de enterramiento con connotaciones espirituales y religiosas. Además, los cementerios prehispánicos estaban ubicados dentro de las unidades habitacionales. La plataforma encontrada en catedral es una de las evidencias materiales de la resistencia del pueblo MAMES en el que aún, bajo el yugo de la fe católica, los nuevos patrones arquitectónicos y de enterramiento impuestos por el grupo dominante, siguen reproduciendo ideas heredadas de la época prehispánica, permitiendo la continuidad y la preservación de su identidad. En este punto, vale la pena reflexionar sobre el papel de la arqueología colonial y republicana en la comprensión y el análisis de la relación existente entre el grupo dominante y el dominado, coexistiendo y construyendo identidad constantemente, materializando las ideas de ambos grupos dentro de un mismo contexto histórico. Al respecto, Lemus Toledo afirma que la arqueología colonial es, y abro cita, el conocimiento y solución de la ecuación colonial, es decir, de la relación entre colonizador y colonizado. Esto implica necesariamente la libertad de ambos sujetos y la consecuente afirmación de su identidad específica. Las excavaciones en el Pozo Maestro, es decir, la operación CHA-8, nos permitió registrar el suelo estéril, un estrato de barro natural sobre el que se irá gestando la historia de la ocupación de este lugar. Y es que es a partir de este estrato que se empieza a registrar no solo la ocupación misma, sino las modificaciones del espacio en el transcurso del tiempo. No se encontró evidencia de cerámica prehispánica en ninguno de los estratos, pero no descartamos la presencia de la misma en áreas cercanas, pues al tratarse de una zona de entierros, el subsuelo fue altamente alterado. La primera evidencia de ocupación humana corresponde a una serie de entierros múltiples primarios dispuestos alrededor de la plataforma de piedra, a una profundidad aproximada de un metro, utilizando distintas técnicas de enterramiento, quizá con base a la capacidad económica de la familia de la persona inhumada. Podemos mencionar entierros directos sin preparación de un contexto mortuorio colocados directamente en la tierra, alineados de este a oeste, en decúbito dorsal extendido, seguramente amortajados, la otra forma de enterramiento, iniciaba con amortajar el cuerpo y posteriormente cubrirlo con cal, para realizar la inhumación envolviéndolo en un petate siguiendo la tradición prehispánica y en algunos casos introduciéndolos en cajas. La excavación CHA-4 fue la unidad que nos brindó mayor información al respecto. A la profundidad de un metro se identificó un cráneo completo con marcas de cal en el hueso frontal. El cráneo se encuentra en buen estado de conservación, aún con cartílago en el hueso nasal. Este fue registrado como entierro 1. Al continuar con la excavación se determinó que el entierro era múltiple. Tres cuerpos en decúbito dorsal extendidos, uno a la par de otro. En el entierro 1 se ubicaba en el perfil norte de la excavación. Solo fue posible excavar el cráneo, pues el cuerpo se encontraba dentro del perfil. El entierro 2 no presentaba cráneo y en su lugar se encontraba un ladrío. El cuerpo estaba alineado de este a oeste en decúbito dorsal extendido, con evidencia de cal que recubría todo el cuerpo. Se identificaron ambos húmeros, parte de la pelvis, fémur, derecho e izquierdo y las tibias. Entre este cuerpo y el otro se identificó una plancha de madera ubicada de forma vertical a lo largo del cuerpo. Este parece ser parte de la caja en la que el cuerpo fue enterrado. La muestra de cal que recubría el cuerpo aún contaba con las marcas del petate en la parte exterior. En la parte interior se observó la marca de una retícula pequeña que parece ser la marca de algún tejido de tela, es decir, el amortajado. Incluso se observa un material negro que podría ser la tela misma. Había una tabla entre los entierros 2 y 3. A esta caja se le identificaron también los clavos que se unían a las demás tablas para conformar el cajón. El entierro 3 se encuentra pegado al cimiento de la columna 2 del eje sur en decúbito dorsal extendido con el cráneo bastante desintegrado, al igual que el resto de los huesos. Esto no presentaba utilización de cal. La falta de cal aceleró la humedad de los huesos por lo que era muy complicado su limpieza, pues bastaba el contacto con una brocha para desintegrarse. Sin embargo, se pudo observar las vértebras, aunque bastante erosionadas, húmeros y tibias. El estrato en el que se encontraban estos entierros es descrito como barro con cal, arena y restos óseos, ocupando un espacio considerable en las excavaciones de alrededor de un metro de profundidad. Sin embargo, sólo es en los últimos 30 centímetros que se encuentran entierros primarios, pues en los primeros 70 centímetros se identificó una gran cantidad de restos óseos removidos, junto a partículas de cal, que son evidencia de su primera condición como entierros primarios. Un dato que no podemos pasar por alto es el de la sorprendente evidencia de la unificación de los huesos a la mezcla utilizada en los cimientos de las columnas. Podemos entender que el estrato contenía una enorme cantidad de entierros primarios, sufriendo alteraciones a través del tiempo y principalmente durante la construcción de la nueva catedral. Es lógico pensar que el abandono del primitivo convento haya estado motivado por la resistencia, por la, perdón, por la reciente promulgación de la bula inefabilis deus, en la que se define el dogma de la Inmaculada Concepción, afirmando que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción. El cura Juan Bautista Terán, a quien se le adjudica el inicio de la construcción de la catedral de Huehuetenango, no podía pasar por alto una celebración tan importante, siendo la Inmaculada Concepción la principal patrona tutelar de la República de Guatemala. Como un acto político y religioso, dio inicio a la construcción de la nueva catedral, siguiendo los estilos escultóricos de la época. La pregunta que hará falta responder es el motivo del traslado de la catedral al norte de su ubicación original. Si el abandono y la demolición del primitivo convento era ya una realidad, ¿por qué haría falta reubicarla? La respuesta puede estar relacionada a la plataforma de piedra encontrada en las excavaciones dentro de la catedral y a otra de las leyendas urbanas de Huehuetenango, en la que se afirma que existe una pirámide maya debajo de la misma. A finales del siglo XVIII, Pedro Cortés y Larraz dan noticias del desprecio de la población man por el cristianismo, describiendo suficientes ejemplos de rebeldía y resistencia ante el adoctrinamiento y el bautismo. Según su descripción, poco les importaba a los indios su salvación. Y abro cita. Que habiendo mandado que se predique en la misma, dicen los indios que esa no es su costumbre y así los curas huyen de mis mandatos, porque no pueden salir con los indios y aún para que se adverse su bautismo y edad, cuando no aparecen en los libros de administración, dejan de casarse algunos por no hacerlo. Que los vicios más dominantes son los de la lascivia y embriaguez. Que no hay escuela de niños en donde se les enseñe a leer y escribir y que solamente hay maestros indios que enseñan la doctrina cristiana y que habiendo querido establecerlas al ingreso de su curato, se le opusieron todos los indios, que a cosa de un año se cogió a una india en el monte subida sobre un cerrito, como hecho a mano, puesto de rodillas, con un incensario de barro y en dicho lugar habían unos huevos de las yemas descubiertas, mirando hacia el cielo con mucha sangre de gallina en la tierra. Y que preguntaba dijo, que pedía a Dios su salud y que el citado lugar iba todo el pueblo a hacer lo mismo, que en cuanto al aprecio que los indios hacían de los santos sacramentos, según su juicio es muy poco o ninguno, lo que infiere el tedio y repugnancia con que los reciben. Que esto lo acredita también el que los indios no desean positiva su salvación ni temen su condenación, así reciben los sacramentos, principalmente el de la penitencia con gran repugnancia. Los materiales arqueológicos confirman una prolongada y casi ininterrumpida ocupación a los alrededores de la plataforma de piedra canteada, posiblemente desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, especialmente por el aparecimiento de vajías propias de la época colonial, predominando la forma significativa de la tradición prehispánica, teniendo muestras de cerámica San Martín, Micasia, Santiago, Lupe, Cafeante y Sacristán. Esto nos denota una constante actividad en el área, principalmente por parte de la población MAM. Víctor Castillo ha documentado en el sitio de Chantla Viejo constante actividad ceremonial de tradición prehispánica durante toda la época colonial y republicana. Las evidencias recopiladas han demostrado que la población MAM sigue construyendo complejos arquitectónicos luego de la conquista y que en estos mismos espacios siguen llevando a cabo inhumaciones. Es posible que los rumores de la existencia de una pirámide maya debajo de la catedral hagan alusión a la plataforma de piedra encontrada en las excavaciones y que en esta se estuvieran llevando a cabo constantes ceremonias como una forma de resistencia del pueblo MAM y de la preservación de su identidad. En el imaginario social de los huehuetecos, esto hacía recordar el pasado prehispánico. Convertido el recuerdo en tradición oral y posteriormente en leyenda urbana, queda sepultada la verdad al construirse la nueva catedral sobre este espacio. Coincidentemente, la nueva catedral está alineada con la antigua plataforma viendo hacia la caída del sol, misma alineación de los entierros, los cuales se ubican todos con la cabeza hacia el oeste. La sobreposición de la catedral sobre un espacio sagrado maya relacionado a los antepasados representó el punto de choque álgido entre dos identidades que comparten un mismo territorio y sólo el poder de la inmaculada concepción podría terminar con la idolatría. La búsqueda de la imposición de una identidad, de una idea del mundo sobre la otra, es una lucha de dioses en el que lo material va más allá de los estilos arquitectónicos y como un acto simbólico, la catedral de Huehuetenango tendrá en su cimentación, en la base de sus pesados muros y columnas, los restos óseos de los MAM que alguna vez osaron resistirse al yugo del cristianismo. Gracias. Agradecemos a Freddy por su presentación y tenemos unos minutos para algunas preguntas o comentarios al trabajo de Freddy. Hay uno en las redes. Freddy nos preguntan, ¿se autorizaron coluctas modernas dentro del templo? Sí, eso era parte de, de hecho fue la razón de las excavaciones dentro de catedral, el plan de restauración contemplaba introducir columnas de concreto armado, obviamente de dimensiones mucho menores a las columnas de mampostería de la original, de la catedral y justamente nuestro trabajo era que eso se realizara de forma controlada, de hecho las excavaciones iban a alcanzar la profundidad que tuviera la cimentación de esas columnas y pues entonces este fue el resultado. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar el trabajo? Sobre el entierro en Petates, estas personas son MAM, prehispánicos o coloniales ya? Son personas de origen MAM dentro de la época colonial y podemos afirmar eso porque todo el material asociado es de la época colonial pero de tradición prehispánica, es decir que la cerámica digamos europea como los vidriados están presentes pero en un porcentaje, qué sé yo, un 5%, entonces la cerámica nos está indicando que la actividad que se está llevando ahí en relación a los entierros y cualquier otro tipo de actividad en el espacio está más relacionado a la población MAM que a grupos ladinos que durante toda la época colonial son una minoría y por eso afirmamos que la población es MAM y que los entierros responden a eso incluso por las prácticas de enterramiento. Es interesante porque recuérdate que los entierros principales de los gobernantes de Etical estaban depositados sobre petates, el famoso símbolo pop y lo que representa y entonces sería también interesante ya que si encontraste evidencia material del petate en estos, ver qué personajes eran los enterrados dentro de petates, si eran altos dignatarios de la comunidad MAM o bien se había ya degenerado o generalizado el uso del petate para enterramiento común, porque ahora en Guatemala te petateaste, aunque sea un petate que me entierren, ya es como muy común, pero venía de un origen muy especial, los enterramientos sobre todo en Eticala, entonces hacer ese esfuerzo por la investigación de los personajes envueltos en petates y depositados sus restos en un espacio tan especial que ya era la iglesia de Huehuetenango. Sí, yo creo, bueno, ¿quiere comentar ahí? Sí, muchas gracias. A relación a tu pregunta, Osvaldo, básicamente por eso sabemos que es una época esmidentemente colonial y los principios de la época republicana, es decir, la primera mitad del siglo XIX, es la gente que está enterrada ahí, porque no sólo por la tradición del uso del petate, que sí es muy importante, por supuesto en la época prehispánica los grandes dignatarios, todos están envueltos en petate, pero como bien señalás, conforme se va haciendo efectiva toda la dominación y la colonización de pensamiento y de gobierno español, pues entonces se va quedando como una costumbre indígena, separándola de la costumbre de cajas. Y aquí en los entierros, lo comentábamos el martes y ahora Freddy lo explica muy bien, tenemos las dos cosas, tenemos evidencia de petate, incluso sobre fragmentos de cal, trozos de cal con impresión de textil y impresión de petate, y tenemos evidencias de cajas de madera, hay cajas de madera con clavos forjados que nos están hablando de esa secuencia, digamos, de enterramiento, en donde tenemos, sí, personas importantes, sin duda, dentro de la comunidad MAM y algunos ladinos inclusive, ¿verdad?, porque no lo descartamos también, ¿verdad?, ya dentro, de hecho, cuando ya la iglesia, ya la catedral está construida ahí en 1870, 1880, se sigue enterrando gente y ya es con otra, digamos, en un contexto diferente, pero siempre con la importancia de estar enterrados en ese espacio sagrado, ¿verdad? No sé si con eso te comprendo. Gracias. Gracias. Una última. Freddy, ¿y la posición de las manos se sabe? Pues, iban paralelas al cuerpo, no había evidencia como de algunos objetos ubicados en las manos, de hecho, justo como lo explicaba Ivonne, creo que la práctica ya era muy generalizada porque tampoco encontramos como…